El portal institucional de la Universidad del Quindío cuenta con diferentes menús que nos ayudarán a desarrollar las funciones como empleados administrativos de la universidad. Ahora vamos a hacer un recorrido por los diferentes menús. Tenemos comunidad de aspirantes, estudiantes, egresados, docentes y administrativos. Vamos a hacer clic en este último que es el de nuestro mayor interés. Allí encontraremos lo siguiente. Correo administrativos. Este es un enlace de acceso a nuestro correo institucional. Sistema integrado de gestión. Allí encontraremos el mapa de procesos de la universidad con todos los procedimientos y formatos de los diferentes macroprocesos de la institución. Internacionalización. Aquí encontraremos oferta de posgrados e intercambios que tiene la universidad internacionalmente. Servicios GH es el aplicativo del área de gestión humana donde se pueden gestionar información personal, puesto de trabajo, solicitudes, entre otras. Para acceder a este, se debe contar con un usuario y una contraseña que se solicita en el área de gestión humana. Acá vemos of. Acceso para cumplir con los procesos administrativos que se desarrollan de acuerdo a cada programa o dependencias. Plan de compras. En este enlace se hacen los pedidos de papelería que requiera el programa o dependencia para su buen funcionamiento. Sistema y soporte de mantenimiento. Está orientado a los administrativos pertenecientes al centro de sistemas y nuevas tecnologías. Sistema centro de mantenimiento. Solicitudes para reparaciones, mantenimientos y atención a evento, entre otros. Nuestra página tiene un menú guía, en el cual encontraremos un mapa del sitio con los contenidos que tiene la página del portal institucional. Los canales de atención que tiene la universidad. Preguntas frecuentes. Allí encontraremos la recopilación de todas las preguntas frecuentes de los programas y dependencias de la universidad. Directorio institucional. Versión en inglés de la página del portal institucional. Contáctenos. Ubicación de oficinas. Opciones de formato para las personas que tienen alguna discapacidad. De igual forma, encontramos un buscador para ubicar información en las páginas y en el sitio en general. En institución encontraremos información general sobre la universidad del Quindío, como lo es. La misión y la visión. La normatividad. Que allí encontramos estatutos y decretos. Consejo superior académico y de facultades. Aquí se encuentran resoluciones, actas, acuerdos, aplicados a facultades y al mismo consejo. Estatuto estudiantil. Símbolos. Que hace alusión a la bandera, al logotipo, al escudo, entre otros que tiene la universidad. Organigrama. Tour virtual. El tour virtual es una aplicación que desarrolló la unidad de virtualización que se llama Mapbook. Tabla de asignación salarial. Aquí se puede consultar toda la asignación salarial de los funcionarios de la institución. Evaluación de desempeño y acuerdos de gestión. Se encuentra toda la documentación de las diferentes áreas de la universidad del Quindío. Ejes estratégicos, pilares y objetivos. Directorio de entidades. Son los contactos de las entidades con las que la universidad del Quindío tiene relación. Derechos de los ciudadanos. Encontramos los derechos que tiene la ciudadanía con relación a la universidad del Quindío. Políticas, manuales técnicos o lineamientos. Población vulnerable. Desde aquí está toda la información relacionada con las poblaciones vulnerables que se manejan dentro de la universidad. De igual forma, encontramos los programas sociales que ofrece la universidad del Quindío. Continuamos con el mega menú donde encontramos. Admisiones. Allí observaremos la oferta y el calendario académico. Investigación. Aquí encontraremos información referente a proyectos vigentes, grupos de investigación, líneas de investigación, centros e institutos de investigación, semilleros, normatividad y convocatorias. Extensión. Aquí podremos observar información de programas, sociales, centros de extensión, educación continuada, venta de servicios y productos, asesoría y consultoría, centros de estudios y prácticas pedagógicas y sociales. Programas. Aquí visualizamos las facultades y programas que ofrece la universidad con su información general. Bienestar. Aquí se colocan las convocatorias, apoyos socioeconómicos, cursos deportivos y culturales, los cuales están dirigidos a estudiantes, docentes, administrativos y egresados. Dependencias. Aquí encontramos todas las oficinas que conforman el área administrativa con su información general. Por último, tenemos toda la información de los centros de tutoría que tiene nuestra alma mater. Después vamos al inicio en el ícono de la casita y aquí podremos visualizar todas las noticias y eventos que tiene la universidad. De igual forma, se puede visualizar las cifras y en la parte del pie de página podemos visualizar toda la información de contacto, certificaciones y redes sociales.